Muy buenas a todos, amigos y amigas de YouTube. Hoy les voy a enseñar a dividir un PDF, a separar por páginas y tomar la página que queramos para extraer de un PDF. Vamos a utilizar este PDF como ejemplo. Y vamos a dividirlo como queramos. Vamos a utilizar la página que queramos utilizar. Vamos a utilizar la página que queramos de este PDF. Si tenemos una clase y queremos dividir nuestro PDF y separar para que cada compañero tenga su parte del PDF, podemos hacerlo. Vamos a utilizar el navegador de preferencia. En mi caso voy a utilizar el navegador de Google Chrome. Luego que estamos en nuestro navegador de Google Chrome, vamos a poner la página llamada TinyWow. Con esta página vamos a poder separar el PDF como queramos. Vamos a buscar donde dice Split PDF. Pero vamos a ponerlo en español para que puedan entender. Y dice PDF dividido. Vamos a hacer clic. Vamos a subir nuestra información. Buscamos en escritorio. En esta página lo interesante es que no tenemos que tener cuenta para poder hacer esta función de dividir el PDF. Podemos ver que dice que podemos hacer unos ejemplos, poner coma o un guión para separar las páginas de nuestro PDF. Pero en mi caso espero que cargue para seleccionar las páginas que vamos a tomar de este PDF. Imaginemos que quiero la página 1. Quiero esta, la 4, la 5. Quiero la 8. La 11. Y esta y la última. Ya tengo esas páginas. Entonces vamos a separar esas páginas para solo tener estas páginas de nuestro PDF. Vamos a darle a separar. Llenamos el cache para decir que no somos un robot. Luego procedemos a la descarga de guardar en nuestro dispositivo. Vamos a copiar nuestro PDF descargado. Vamos a extraerlo en el escritorio para ver la división como se hizo. Vamos a extraer nuestro PDF. Si usan Windows 10, pueden hacerlo de la manera antigua como antes. Traer aquí. Y vemos que ha dividido el PDF por secciones. Lo ha dividido en diferentes PDFs. Divide PDF de 2 y PDF de 1. Esta es la manera de cómo separar los PDFs por página. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.